¿Qué sentirías si tu familia desaparece sin dejar rastro? Es un día común y corriente para Beth. Ella tiene que cumplir un encargo en la residencia de su suegra, en el antiguo barrio de su infancia. Hace muchos años que Maggie no ve a Beth, ellas eran grandes amigas desde niñas. Ahora Maggie pasea de forma despreocupada por las calles del barrio que las vio crecer. El destino hará que el reencuentro de las antiguas amigas llene de alegría sus vidas, hasta que una llamada telefónica de Beth a su casa, le hará presentir que las cosas no andan bien. Al regresar a su hogar, Beth no encontrará rastros de su esposo ni de su hijo. Podrá Beth descubrir qué fue lo que les pasó. Los desaparecidos es un cuento de misterio e intriga. Si te gustan las historias cortas, intrigantes y que te mantienen en suspenso de principio a fin, entonces este relato de Raúl Garbantes te encantará. Libros gratis para ti Suscríbete al igual que este libro es totalmente gratis.